En tus ojos aguas, infinitas aguas En tus ojos de aguas infinitas se bañan las estrellitas, mamá En tus ojos de aguas infinitas se bañan las estrellitas, mamá Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante Sana, sana, sana corazón, agua de cielo En tus ojos de aguas infinitas se bañan las estrellitas, mamá La noche por fin se hace negra, no hay diferencia entre abrir y cerrar los ojos Ya diluidas las siluetas ¿Dónde fueron los perros, el viento, los brillos y los lugares que te asustan? ¿Dónde fue mi voz? La oscuridad es un remanso, así como el silencio Si pienso, me hundo, mejor no pienso Y lo que acontece es el sueño y sus glifos relampagueantes Veo a alguien, no exactamente un hombre o una mujer Contra todo de venir se baña en el mismo río una y otra vez Cantando una misma nota, ensanchando los dominios de su soledad Entre soledades nos protegemos, también caemos Eso están todos Pero podemos imaginar que una mano recogerá delicadamente nuestras caídas Como hojas en un lago, para disipar el vértigo y hacer del derrumbe Un remanso Un remanso En tus ojos de aguas infinitas Se vayan las estrellitas Se vayan las estrellitas Mamá En tus ojos de aguas infinitas Se vayan las estrellitas Mamá Calma 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 corazón Calma Calma corazón Calma, calma, calma corazón Calma, calma corazón Calma, calma corazón Calma, 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 calma corazón Calma, calma, calma corazón ¡Gracias! Ves mi miedo, arráncame a los besos Mabel, Inés Si ves que no puedo remontar Vos ves mi miedo, yo veo tus ganas Y tus ganas de enfacharnos de Flora con el galón, usted me va a matar Entonces ven y arráncame la piel, Mabel Lo mejor de tu dermatólogo es que No nos deja huir Te vio robar paté En el velorio de la Betty Carmen, traje explosivos, voy a detonar el hielo con vos En tu chiquera existencial, donde no hay moral Hay amor, hay amor, hay amor Pienso a veces en Mabel, la desquiciada me acompañará Y la tempestad de sus penas me acompaña hasta el final Te juro que intenté, mi amor Te juro que intenté, pero la extraño a la Betty í, mi amor, hay amor, no hay moral El sol va sobre motivos para confesar Y quiero con vos En tu chiquero existencial Se no te colegas de rol Hay amor Hay amor Aunque te miren mal Yo te canto igual Y si me hablaras también Te puedo escuchar Y que hablen las brujas Que encierra tu voz De lo que tú me das Es tu humedad Lo que me gusta más Que luz me da Cerca de mil o quinientos Remensos pa' serenarnos Y a veces la tristeza mata Cuando boicotea el amor Fuimos un trinco que salió mal ¿Por qué no pueden aparecernos? Yo solo sé cantar Si me acopla el viento Y no lo sé controlar Porque me encanta Soy como un molino oxidado en el campo Si lo quieres pensar El mejor lugar Será tu funeral Para reflexionar Sin nadie que venga A marcarte los ratos Si cerca de vos Nuestras caras son más nítidas Ven, trae por favor La noticia de saber quién soy Bueno, por cada nuevo nieto que encuentren Se marchita Se marchitará algún palo Que se lo atone con chipas o malo Y creo que el bigote era peor Yo te vi pelear Con molinos de viento Yo te vi partirte a la mitad No existe un amor Selejante a tus manos Y lo que demostras Y lo que demostras Cuando vos luchas Creo es tu humildad Lo que humillan más Y al blanco pañuelo Se rinden los bravos Si, gracias a vos Nuestras caras son más nítidas Ven, trae por favor Las palabras que escondió el perdón Si, cerca de vos Nuestras almas encuentran libertad Es que en una habitación La inconsciencia nos partió a la mitad En dos en diez, amor La inconsciencia nos partió a la mitad No 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 Cuida las penas que hace mucho tiempo que estás mal por sombras buenas de él Cultiva la conciencia y verás que tanto daño se resolvió y la nevura sufriendo en paz a 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 gente no nos de pasar cinco metros bajo tierra del montón es un montón de rabia seca con cascos y palos caballos drogados caballos con rabia muy seca y te vi tropezando en la lluvia horizontal de balas fusilándome en la seccional casi por ser malo el grito que tu piel dio la miseria horizontal te dispara un animal te asesina a un animal cuida las quejas que hace mucho tiempo protestas de panza cheno eh eh oh y la gente no nos ve pasar no Cinco metros bajo la tierra Del montón, es un montón Y hay labios seca con cascos y baños caballos drogados Caballo con rabia muy seca y te vi tropezándote En la lluvia horizontal De balas, fusilándome en la seccional Casi por ser romano el grito que tu pelo y a la miseria horizontal Te dispara un animal Te asesina un animal Te dispara un animal Te asesina 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 un animal Me dejaste vacío Prácticamente como si no hubiera nacido Cuando boca sobre ombligo no genera más rugido Hay que rajar Te incendiaste del frío Te digo que mejor fuera no haberte conocido Pero termine almorzando y merendando cigarrillo o mentola Gracias por las vueltas Yo amo a la gente que ama y que vive sin vueltas Fuerzas Cuando una viajera se gasta esperando a las vienas Mira, las aguas profundas del río son las más tranquilas Mira Sabes, la luna ciebrada buscaba un asilo en tu espalda Eso quiere que le suba la marea Tengo el tiempo de gastar en un cuento y un café Con mi amor Ah, soy pobre y ninguno ya no alcanza para el café Pero Ser honesto contigo El samba me está dando todo lo que no has querido Pero quisiera enredarnos un bosa más Y siento que le encantas al flaco del tambor Bailando descalza sobre mi materia Negra, me falta tu mano Te extraño y me siento en cualquiera Sabes, la luna me cayó en escombros Con todos los arcados y quimeras Pero Tengo el tiempo de gastar en un cuento y un café Con mi amor Ah, soy pobre y ninguno ya no alcanza para el café Pero Tendré saldo para gastar en un buen champán francés Con vos, mi amor Hay un cuarto junto al mar Y un verde desconocer La piongos Ulala Tus ciclos del karma reciclan los golpes Y el desastre que nos acumbó El niño que traigo me pide a los golpes Que nunca lleno que es para vos Bueno, a veces tengo miedo que te espantes Y que no me quieras más por lo que ves Sé miedo a que te engañes Pero no te guies jamás por lo que ves No, 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 no Libérate, aunque te saquen la alegría Y te arrebaten la fe Yo siempre busqué, así dieron la alegría De lo que nos queremos Y vivo lento y pienso pronto Como ha rotado la obsesión Y solo tengo lo que hay en mis ojos Y ni siquiera son tan miosos Siempre busqué la forma y el sentido Para no tener que odiarme a los tiros con El grillo que carga con coplas la noche Y melodías que atravesan al sol El niño que traigo me pide a los golpes Que en el calle lo que es para vos Bueno, a veces tengo miedo que te espantes Y que no me quieras más por lo que ves Te da el miedo a que te engañes Y no te guías jamás por lo que ves No, no ¡Gracias! 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 Aunque te saquen la alegría y te arrebaten la fe Yo siempre busqué, acidero la alegría de lo que nos queremos Vivo adentro y pienso mejor, como arrapado en la obsesión Que solo tengo lo que veo en mis ojos y te estaré enfocando a vos Y un grillo me carga con coplas la noche y melodías que atrasan al sol El niño que traigo me pide a los golpes, que no calle lo que es para vos Bueno, a veces tengo miedo que te espantes y que no me quieras más por lo que ves Será el miedo a que te engañes, pero no te guies jamás por lo que ves ¡Suscríbete al canal! Medios chantas, gremios chantas, todos chantas Producto de la plata en el barrio, falta comida y días de alegría Falta justicia social y sobra la policía, la gendarmería mata Eficacia uniformada no se mide con las balas, la palabra no es nada Tejeron sus telarañas en campañas con promesas que ya fueron olvidadas Me cortaron las alas, si me quieren controlado Construyendo sus tejados o limpiando sus ventanas Quieren verme con un burro pa' gritarme negro forro Anda a agarrar una pala Soy consciente del racismo presente Cuando no ven el hambre y solo ven otro piquete Cuando desvirtúan la lucha de tanta gente Viendo tan solo cabuchas pero no un pueblo presente Estamos vigentes, siempre valientes Dale, vení conmigo, cheque, nadie te la cuente Apretando los dientes le grito a sus dirigentes Si lo grito no lo cazan lo disparo de ese agente Medios chantas, gremios chantas, todos chantas Producto de la plata en el barrio, falta comida y días de alegría Falta justicia social y sobra la policía La gendarmería mata, la gendarmería mata Sublevado ante un estado que ha sido dominado por el empresariado Fuimos saqueados por el mercado Pero resistiremos que devuelvan lo robado Y hay que verse con políticos y jueces Es peor que encontrarse a Shelson en viernes 13 Derechos están hechos para el que abecan parece Si te echas pa' tu techo derechos desaparecen Y hoy se rumora que empieza ahora Un cambio revoltoso de gente trabajadora Acá no entra tu tele ni tampoco tu emisora Ni menos tu presidente con la CGT traidora Medios chantas, gremios chantas, todos chantas Producto de la plata en el barrio, falta comida y días de alegría Falta justicia social y sobra la policía La gendarmería mata Eficacia uniformada no se mide con las balas La palabra no es nada Si sos pobre y con capuchos a patrulla Se sospecha que andas moviendo palas Medios chantas, gremios chantas, todos chantas Producto de la plata en el barrio Falta comida y días de alegría Falta justicia social y sobra la policía La gendarmería mata 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No da el presupuesto para prevenir o cortar los incendios al juez al fiscal. Le damos igual, no tiran spray como a los insectos. Oh, hoy es un casino financiero, jugas ruleta rusa con la pistola de precios. Brindo por las caras que nos faltan y más duelen, que sean vidas lo que esas muertes no ceden. Oh, hoy las opciones que nos dieron, pantano, nazista o realidad sin aderezos. En un mundo de empujones aún resisten un par de faros que nos devuelven la tierra firme. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Música Mujer serrana, ser de la luz que me habita y que me acorta este camino Sos el único Dios que conectas la tierra de mis huesos con un grito ancestral Es normal y vos sabes cuánto me cuesta, cuánto sale a respirar Si al sanchayo no matas, si a los ríos y a los valles lo secas Oh no, no No, no Envuelta en ganas, te robaste todo el viento y el desierto es tu vestido Y es tu cuerpo mismo el que entregas pa' frenar el cielo abierto El infierno en los demás, confundiendo vas a la muerte No puede creer que tu sangre paisana resucita en Pachamama Tantos siglos de saqueo y hoy tu corazón reclama Peregrina de los Andes, sos hija de Atacama Volviendo en las vertientes y en los gritos de las llamas Tu sangre paisana resucita en Pachamama Y si robáramos un par de joyas en Pachamama Volverían para el pueblo en una hoja popular Y si colgáramos un par de si fallas no está mal Volverían a los cerros con su cabeza en Pachamama Con su cabeza en Pachamama Envuelta en ganas, te robaste todo el viento y el desierto es tu vestido Y es tu cuerpo mismo el que entregas pa' frenar el cielo abierto El infierno en los demás, confundiendo vas a la muerte No puede creer que tu sangre paisana resucita en Pachamama Tantos siglos de saqueo y hoy tu corazón reclama Peregrina de los Andes, sos hija de Atacama Volviendo en las vertientes y en los gritos de las llamas Tu sangre paisana resucita en Pachamama Y si robáramos un par de joyas sin usar Volverían para el pueblo en una hoja popular Y si colgáramos un par de si fallas no está mal Volverían a los cerros con su cabeza en Pachamama Con su cabecita en Pachamama Y con su cuello siendo Y con su cuello siendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video